¿Cómo es Dios? O la figura autoritaria, cualquiera que sea, que hemos aprendido cuando hemos crecido. Entonces, la persona que tiene una infancia feliz y unos padres de una familia estable, unos padres igual equilibrados, pues entonces tiene, cuando acepta al Señor, cuando viene a Cristo, y esto no solamente es para los creyentes, aunque también y en especial, pero también los no creyentes, personas que no son creyentes y crecen en un hogar más o menos equilibrado, cuando luego aceptan al Señor, su imagen de Dios es la que han traído de la autoridad que ellos han tenido cuando han crecido. Sin embargo, a veces, padres, podemos ser autoritarios, podemos ser permisivos, podemos ser meticulosos, podemos ser descuidados, podemos ser... y eso afecta también al concepto que los hijos desarrollan de lo que es autoridad, de lo que es Dios. Entonces, esa es una de las necesidades de meditar como es Dios. ¿Qué tal si no? ¿Cómo estás haciendo? Entonces, eso nos presenta una de las necesidades de meditar como es Dios. Porque, bueno, una de las formas más claras es, por ejemplo, si nos juntáramos con una persona de Sudáfrica o de India, un creyente de India, tú le preguntas a un creyente de India cómo es Dios, y probablemente su imagen de Dios sea muy diferente de la nuestra, aunque es creyente, pero su cultura tiene a los padres, a la figura de autoridad, la tiene en otra forma. Quizás con mucho más respeto, con mucho más separado de todo lo demás, como una figura eminente. Sin embargo, preguntas a un creyente, a lo mejor un joven de una sociedad occidental, y le dices, ¿cómo es Dios? Ah, bueno, sí, Dios es mi amigo. Y entonces dices, perdona, porque es que nosotros no tenemos, ahora mismo creo yo, no hemos crecido con ese modelo de autoridad por encima de nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que cualquiera que sea nuestro concepto de autoridad con que hemos crecido, necesitamos ir a la Escritura para entender cómo es Dios. Porque Dios no es como nosotros queremos o como nosotros nos gusta. Dios tiene su propia personalidad. Y lo que tenemos que hacer es aprender de cómo es Él. Y a veces, yo he experimentado y he visto que personas que a lo mejor se han criado en un hogar, vamos a decir, con carencias, ya sea carencias por parte de que no hay autoridad o que hay demasiado autoritarismo, pero esos creyentes, ¿cómo equilibran su comunión con el Señor? En la medida que conocen, y aplican lo que entienden de Dios a su relación con Dios. De todas maneras, eso, a veces siempre tenemos una inclinación. Pero bueno, el versículo que quería leer esta mañana, para empezar, es 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Aquí habla de deseos. No estamos hablando de lo que hablábamos antes del concepto de autoridad, pero lo aplicamos también. Pero, si no, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Hoy vamos a ver los atributos de Dios. Y una de las cosas que vamos a ver es cómo Dios se presenta de una manera que luego pide a su pueblo que sea coherente con esa imagen. Eso nos enseña, en contra quizás de nuestro ambiente occidental y postmoderno, nos enseña que Dios no es una opción que podemos escoger. Sobre todo si confesamos que creemos en el Señor. Si confesamos que creemos en Dios, entonces, su naturaleza y su carácter deben ser el nuestro también. Y aquí lo dice muy claro. Esto es algo que Pedro recoge del libro de Levítico y lo aplica sin ningún paliativo al creyente del Nuevo Testamento. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, qué importante que ahora, al meditar en cómo es Dios, por una parte lo que queremos hacer son dos cosas. Por una parte, queremos formar un concepto de Dios que se desprenda de la Escritura y no se desprenda de nuestro sentido común. Y en segundo lugar, lo que deseamos es que ese carácter de Dios nos transforme también a nosotros porque tenemos esa responsabilidad, ese deber, de que si invocamos por Padre a aquel que no hace acepción de personas, pues nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. O si invocamos a Dios que es santo, pues nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bien, entonces, estuvimos hablando el domingo pasado acerca de tres aspectos de Dios o tres características. Una era sus atributos. Otra era sus cualidades, que no eran atributos necesariamente. Y otra cosa era la forma en que a veces Él obra con las personas. ¿Quién me dice que es un atributo de Dios? A diferencia de lo demás. ¿Qué es un atributo de Dios a diferencia de una cualidad de Dios? ¿La cualidad de Dios? No, no. Defínelo primero. Y luego damos a punto. ¿A que sólo Él posee? ¿Por qué? Porque es único. Porque es único. Porque es Dios. Eso. Porque es Dios. O sea, cuando hablamos de atributos... Nosotros no podemos. No tenemos ese poder. No podemos. Bueno, ni nosotros, ni nada que no sea Dios. O sea, lo que estamos... Cuando hablamos de atributos, son características propias de Dios. Que si Dios no tuviese, no es Dios. O sea, ¿por qué nosotros no tenemos omnipotencia? Porque no somos Dios. ¿Puede Dios no ser omnipotente? No. Hay una pregunta que se hizo hace mucho tiempo, en los años de la Ilustración, y a veces persevera y la oyes ecos por ahí. ¿Puede Dios crear una piedra que Él no levante? O sea, ¿puede Dios crear una piedra que Él no pueda levantar? No. ¿A qué creerlo? ¿A qué creerlo? ¿Cómo responderíais a eso? ¿Puede crear lo que quiera? ¿Puede crear lo que quiera? ¿Puede crear una piedra que Él no pueda levantar? Lo otro, lo segundo... Es que no habla de ahí. Es una... No puede crear una piedra que no pueda levantar, porque Él es Dios. Si Él no puede hacer una cosa... O sea, ¿él puede crear una piedra que no pueda levantar? Dios puede hacerlo todo. No puede. No hay nada que se levanta. Entonces no puede. A ver. No puede levantar una piedra. No os enredéis. Es una pregunta absolutamente contradictoria. Sería como decir, ¿puede una persona ser tan tonta, tan tonta que sea el más inteligente de la Tierra? ¿O puede una persona ser tan sorda, tan sorda, que pueda escuchar el más pequeño pajarito? Es una contradicción en sí mismo. Es una pregunta que es un enredo. Es una trampa. Y no debemos caer en responderla porque no lo haremos bien. Porque no tiene sentido. No la hagas. No, a ver. Yo no la he hecho. Yo os la transmito del ateísmo de la Ilustración del siglo XIX. Pero ese es el tipo de preguntas que se hacía. Entonces, bueno. Atributos. Cualidades. Ahí hablamos de cualidades donde Dios puede ser misericordioso. Puede ser, vamos a decir, riguroso. Puede ser... Y ahí estamos hablando de características que no son, digamos, propias de Dios. Que Dios... Y luego hablamos de actitudes de Dios. Por ejemplo, Dios a veces puede ser misericordioso con alguien. O Dios puede ser... O Dios puede ser... O obrar como ira. Pero podríamos decir que Dios es ira. No. Porque la Escritura no lo dice así. Diríamos, Dios es amor. Sí, eso sí que lo dice. Pero... Eso. Diferenciemos. Entonces, ¿cómo clasificarnos? Hablamos de incomunicables y comunicables. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es íntegro o que es fiel. Entonces, esa fidelidad sí que la comunica. El Espíritu Santo lo obra en el creyente. Pero su omnipresencia no se puede comunicar. Hay atributos inmanentes. Esto a veces se solatan unos con otros. Pero son clasificaciones que podréis encontrar en algunos libros. Inmanentes y emanantes. O sea, que tienen que ver con Dios consigo mismo o tienen que ver con Dios y el trato con el universo o las criaturas. Absolutos y relativos y naturales y morales. Nosotros nos vamos a quedar con esa última clasificación. Naturales y morales. O sea, aquellos que tienen que ver con la naturaleza de Dios, de cómo es Dios, y los que tienen que ver con su moralidad, su justicia, su integridad. Y ahí veremos pureza, integridad y amor. Bien. El domingo pasado hablamos de que Dios es espíritu. No tiene una naturaleza física. O sea, no tiene un cuerpo. Aparte de la encarnación. En la encarnación, ¿qué pasó? Según Hebreos capítulo 10. Entonces, mediste cuerpo. Entonces, el Señor, o Filipenses capítulo 2, tomó forma de siervo haciéndose semejante a los hombres. Pero, aquí cuidado, lo comentamos, de que cuando hablamos de tres personas no tengamos una imagen demasiado corporal. A veces también, cuando se habla de que Dios es espíritu, algunos pueden tener tentación a difuminarlo demasiado, ¿no? Como decir que Dios es, vamos a decir, la energía, ¿no? Dios es energía que llena todo el universo y que tal y cual. Bueno, como ilustración puede servir, pero con la absoluta diferencia de que, bueno, la segunda ley de termo y dirembra dice que la energía tiende a disminuir y Dios no disminuye. Pero, en el sentido de esa presencia en todo el universo, a lo mejor nos sirve como ilustración. Pero la gran diferencia es que Dios es personal. O sea, Dios es una persona. El que no tenga un cuerpo como nosotros, no quiere decir que no tratamos de persona a persona, de ser a ser. ¿Eh? Bien. Entonces, vale, Juan 4.24, ¿qué dice? A ver, los que estuviste... No, no lo olvides, no lo olvides. Dios es espíritu. Eso es. Y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Pero esa declaración. Dios es espíritu. ¿Eh? Y eso fue una respuesta del Señor a la mujer samaritana de que los samaritanos decían que se debía adorar a Dios en el monte Jericim. Y los judíos decían en Jerusalén. Entonces, qué importante. Y bueno, tiene un significado muy bonito y muy precioso cuando pensamos en el judaísmo, cómo se desarrolló y cómo se dispersó en el mundo conocido. Y el Señor enseña que no, que no, que no, que Dios es espíritu. No tiene un cuerpo como que fuera a ser reducido en un solo lugar. Aunque sí el Señor enseñó acerca del templo, acerca del tabernáculo, como un punto especial donde Él quería una adoración, digamos, exclusiva. No, no, pero Dios es espíritu. Bien. La personalidad de Dios es lo que estamos viendo. Dios tiene conciencia de sí mismo, voluntad, sentimientos. Dios escoge y se relaciona personalmente. Cuando decimos que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, estamos hablando de... Bueno, eso es un pensamiento muy complejo, ¿eh? Pero vamos a quedarnos con que el Señor desde la eternidad nos conocía y Él quiso hacernos su especial tesoro. Entonces, eso fue un ser, no fue una energía, no fue la electricidad. Fue un ser, con voluntad, sentimientos, escoge y se relaciona personalmente. Dios se aparece a Abraham, Dios se aparece a Jacob, Dios se aparece, entonces, o Dios habla con Moisés. Se aparece o se manifiesta a través de la zarza ardiendo. Entonces, Dios, dio un ser personal. Entonces, nosotros, de verdad, o sea, no tengáis miedo, nos acercamos a Dios personalmente. Quizás no podemos entender cómo Dios puede escuchar todas las oraciones de todo el mundo, en todo lugar. Pero bueno, no podemos abarcar la infinidad de Dios. Pero Dios nos ha dicho que Él conoce todas las cosas y que sus oídos están inclinados a las oraciones de los justos. Entonces, oramos con esa convicción, ¿eh? Si no, nuestra oración será enferma. Una oración de... De... Ay, Señor, ¿sabes cuánto te necesitamos? Señor, necesitamos de Ti. Señor... O sea, como... No, no. Señor, te pedimos, por favor, interviene en nuestras vidas. Con tu obra, con tu mano, porque tú eres un ser personal y podemos tener una relación contigo. Dios tiene un nombre. Su personalidad se revela por su actividad y Dios pide ser tratado como una persona. Una de las características más peculiares de eso es cómo en el Antiguo Testamento se ha asemejado la relación de Dios con su pueblo como una relación matrimonial. De forma que si hay una inclinación hacia otros dioses, es un adulterio. Tremendo. Eso nos habla de la personalidad de Dios, ¿eh? Bien. Otra cuestión es la vida. Dios es un Dios vivo. Esto también lo estuvimos viendo. Dios no es... Un Dios del pasado, distante, inactivo, mortecino. Como dice Elías cuando hablaba a los profetas de Baal, dice, de gritar más fuerte, dicen, porque a lo mejor vuestro Dios está durmiendo. No, no. Nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Eh? Bien. Esto también lo vimos. La naturaleza de Dios es existir. Uno de los pasajes más preciosos en ese sentido es cuando Moisés le pregunta al Señor y le dice, ¿no? ¿En nombre de quién voy a ir al pueblo de Israel? Y Dios dice, yo soy el que soy. ¡Guau! O sea, yo soy. Simplemente. Yo existo. Mi naturaleza es existir. De ahí que en las Biblias en francés y en otras también, en otros idiomas, Jehová se pone el Eterno. ¿Eh? Porque tiene el significado de Yahvé, tiene ese significado de existencia en tiempo presente. Precioso. Bien. Infinidad. Esto lo vimos también, ¿verdad? ¿No? No. La anterior, sí, ¿verdad? A medias. A medias. Vaya. Es que yo quería meterme hoy con los atributos morales de Dios. Pero bueno. Eso. Dios es un Dios vivo. Lo hemos visto. Si queréis, puedo pasaros el PowerPoint. Aunque, bueno, también lo tenéis en YouTube para mirarlo. Pero estas notas están tomadas de varias fuentes. Pero una fuente que me gusta, si alguien quiere tener... Y estoy hablando... Esto es una clase no para recién convertidos. Entonces, es una clase un poco así. Si alguien quiere tener un libro de referencia contemporáneo de doctrina, os aconsejo. Teología sistemática de Millard Erickson. Es una... ¿Millard Erickson? Erickson. Sí. Millard Erickson. Erickson es un autor de contexto bautista contemporáneo. Muy profundo. Es un libro... Es un libro en inglés, es así. En castellano es más pequeñito porque tiene las páginas muy finas, como una biblia. Bueno, pero es denso, pero presenta a Dios de una forma muy bonita. A mí me gusta mucho. Bueno. ¿Y cómo se llama el libro? Creo que es Teología sistemática de Millard, con dos L's, Millard Erickson. Erickson. E-R-I-C-K-S-O-L. ¿Vale? Bueno, infinidad. ¿Quiere decir...? Perdona, ¿se dice que es ilimitable? Sí. Yo me acuerdo en qué versículo he leído que dice que Dios es alfa y omega. Claro. Es el principio y el fin. Sí. En Apocalipsis. Sí. A ver, eso es de Jesús Cristo, donde veremos que ahí podemos ver la realidad de Cristo. Pero sí, el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí. Como así no es ilimitado. Es ilimitado. ¿Qué quiere decir...? A ver, cuando... Si alguien dice, yo soy el A y la Z, no está poniendo límites, sino todo lo contrario. Está diciendo, yo soy el principio y el fin. O sea, fuera de mí no existe otra cosa. Eso es lo que dice esa frase. Entonces, vamos a mirarlo. Hechos 17, 24, 25. Vamos a mirar algunos de esos versículos. Bueno, mientras buscáis eso, dejadme que mencione un versículo, porque el otro día vi que había alguna versión por ahí, que no sé si me gustó, de un versículo. Cuando dice, dice, no lo busquéis, os lo voy a leer, estoy seguro que sabéis dónde está y habéis leído este versículo. Cuando dice que en el Señor Jesús, el Señor Jesús era la luz de los hombres y dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, versión 60, dice, no la comprendieron. Entonces, comprender significa que no, las tinieblas no abarcaron a Jesús. O sea, no le cerraron, no lo limitaron. Versión 95 dice, queriendo expresar, porque claro, alguien puede leer, no la comprendieron y dice, ah, no la entendieron. No, no es en ese sentido. En la versión 95 quiere expresar ese sentir de abarcar, y como la traduce es, las tinieblas no la dominaron. Entonces, bueno, es otra faceta, otro intento de los traductores, que a veces es muy difícil, de ver una palabra en castellano que pueda ser suficiente reflejo de todo el significado en griego. Pero, este quizás es un sentido que podríamos aplicar a ese aspecto de Dios, que Dios no puede ser abarcado, o sea, no puede ser limitado, no puedes dibujar un cerco de Dios y decir, Dios está aquí dentro y no está fuera. No. Vamos a leer los versículos, Hechos 17, 24, el que lo tenga que lo lea, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Muy bien, esta es una forma que Pablo tiene de expresar la inmensidad de Dios, y dice que es, que Dios lo ha creado todo, o sea, es mayor que todo lo creado. Luego dice, Él es Señor del cielo y de la tierra, ese es todo el universo, son otras dimensiones, está dando diferentes dimensiones de cómo la gente entendía, su existencia, ¿eh?, uno, es el universo creado, dos, el cielo y la tierra, tercero, templos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo, pues Él es el que da a todos la vida. Vamos a leer Jeremías 23, 23 y 24. Dice, este es Dios hablando, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios de lejos? O sea, ¿soy yo un Dios de un contexto determinado, cercano? Como decir, el Dios de los judíos, como a veces los paganos decían, sí, hemos perdido delante del ejército de los judíos porque Dios es Dios de los llanos, pero venid a batallar a las montañas y veréis que nuestro Dios, que es Dios de las montañas, vencerá a vuestro Dios de los llanos. Este es un entendimiento pagano, que Dios sea un Dios reducido a un contexto limitado. Entonces, aquí es lo que dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos? O sea, ¿no es Dios en el sentido más amplio e infinito del término? Y dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? Y dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bien, Salmo 5, 39, 7, 12, Salmo 139, 7, 12, estos versículos, estoy seguro, ¿cuántos conocen el Salmo 139? Todos lo hemos leído y disfrutado alguna vez, ¿verdad? Hay canciones que se han hecho al respecto. Salmo 139, del 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, acordaros de lo que estamos hablando del concepto de universo que tenían estas personas viviendo mil años antes de Cristo. Bueno, igual 900 y pico, 800 y pico. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el sepulcro, ¿eh? O sea, hablando de, de, refiriéndose a ese lugar donde se entendía que estaban los muertos. El Seol es el, una palabra hebrea, para la tumba, el sepulcro. Si allí hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba, otras dimensiones, el este, ¿no? Si, si me fuera, eh, al principio donde nace el Sol, y habitara en el extremo de la mar, o sea, el horizonte lejano de nuestros ojos, aún allí me guiará tu mano y me asirá su diestra. Si dijera, ciertamente es las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, no hay lugar donde tú no estés. Me gusta, me encanta lo que viene a continuación. O sea, lo que hemos visto, claro, a lo mejor dices, a ver, en cuestión de espacio, dice la Biblia que Dios trasciende el universo, yo creo que sí, sin ninguna duda. Ahora, lo dice en las frases, en las expresiones, y las formas que eran propias de ese momento. O sea, no esperemos que Dios hable en el lenguaje científico del siglo XXI, según el astrónomo tal o el físico no sé cuántos. Pero, lo que hemos leído son las dimensiones más grandes que existían para estas personas, y dicen, no, no, Dios todavía está más allá. Y eso lo que nos enseña es la infinidad de Dios. Pero Dios no es solamente infinito en cuanto a espacio, en cuanto al lugar donde Él está, sino también en cuanto a tiempo. Mateo 28, 19 y 20, no hace falta que lo leamos, cuando el Señor dice, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra, tal verdad, le dice, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, eso habla de que Dios no está limitado por el tiempo. Dios, eso es algo muy bonito, porque Dios, su amor no depende del tiempo. El Señor, hoy en día, nos ama tanto como en el momento que Jesús estaba en la cruz. Su amor no ha decaído. O sea, Él, como dice, uno de mis versículos favoritos, creo que lo leímos, anda, ¿no está aquí? No está aquí. Isaías 57, 15. Vaya, vamos a leerlo. Isaías 57, 15. Bueno, estos otros versículos también son útiles y nos enseñan lo mismo, que Dios ha existido de igual manera a lo largo del tiempo. Y otra vez, lo que nos habla aquí o lo que nos presenta es, de generación en generación, por los siglos de los siglos, esas frases, lo que hablan es de la eternidad de Dios. Es la forma que ellos tenían de expresar eternidad. Ahora, Isaías 57, 15. Dice, así dijo el alto y sublime, ¿y qué dice? Que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Vale, sí, pero dice que habita la eternidad. O sea, no dice que Dios habita en la eternidad. Sino que la eternidad, Dios la habita. O sea, Dios no tiene principio, no tiene fin, es constante y perpetuo, no está limitado por el tiempo. Eso, eso se nos... yo no sé, no sé, no sé, eso. Lo único que podemos hacer es defenderlo porque así lo enseña la Escritura. Pero, ¿quién puede entender eso? Por eso cuando el Señor dice que nos conocía desde antes de la fundación del mundo, nos está tratando de expresar que antes que todo el tiempo se desarrollara y se manifestara su trato, su gracia, todo eso, para el Señor no hay diferencia. Y entonces, antes de que Dios creara todas las cosas, Él nos conocía, Él nos conocía y nos amó. Tremendo, me parece precioso. Bueno, voy a dejaros entonces estos versículos, otros, para que lo veáis. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre esto? No, estaba, me ha venido la idea, refiriendo también a Jesús, cuando el ladrón le dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que ya está. Sí. Y nosotros, nosotros estamos viviendo ahora, pero dentro de la idea de Dios es que ya estamos con Él. Sí. Siempre. Sí. El tiempo no está en Él. Sí, sí. También dice... Perdón, por eso dice, dice, nunca las cosas de arriba porque estáis sentados a la diestra de Dios Padre. Bueno, está en la mano al lado de Él ya. Sí. Estamos sentados en lugares celestiales, ¿no? En las naciones. Sí, sí. Mirado desde el punto de vista del Señor es como si todo ya estuviese hecho, ¿no? O nosotros no, es difícil, ¿no? Y a veces, eso, si queremos mirar las cosas como Dios las ve, nos podemos equivocar. Pero, eso, dice de Jesús, y ahí veremos también la Deidad de Cristo, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces hablamos de la existencia de Jesucristo, que es, no cambia, ayer, hoy, y en el desarrollo de los siglos. Esa es la expresión literalmente en griego, oristona yunan, es eso. Entonces, Dios es infinito. Bueno, en relación a lo que se puede conocer, su entendimiento es inmensurable. Dios conoce todas las cosas, vamos a ver, si tenemos que salmo 147, versículo 5, salmo 147, versículo 5, Dice, grande es el Señor nuestro, y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. ¿Quién enseñó? Dice la Escritura de la mente del Señor. ¿Quién le aconsejó? ¿No? Nadie. De hecho, es que esto es un razonamiento de, desde, desde el siglo V. Dios, ser Dios es lo mismo que ser sabio. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se habla del Logos, o cuando, desde el siglo V, perdón, igual me he liado, me he metido en arenas movedizas con esto, pero cuando se hablaba en el siglo V de Proverbios, capítulo 8 y 9, que habla de la sabiduría de Dios, y se personaliza, siempre se ha tomado como que esa sabiduría, ese Logos es Jesucristo. Porque para Dios, ser sabio, es ser Dios. Y cuando se habla, bueno, y cuando se habla de la sabiduría de Dios, de Cristo, sabiduría de Dios, se está hablando también de la Deidad de Cristo. Pero bueno, es igual. Nos quedamos con, el conocimiento de Dios, su entendimiento es infinito. O sea, no tiene límites. ¿Vale? Bien. A ver, si vuelve solo, creo que sí volverá solo. Aquí estamos. Y también es infinito en su capacidad de obrar. O sea, bueno, desde Abraham, Dios se revela, Génesis 17, 1. ¿Y por qué es bonito que se revele a Abraham en Génesis 17? Como el Todopoderoso. ¿Qué pensáis? Porque es bonito. Sí. Porque es relevante, particularmente significativo, que Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, se presentara como el Dios Todopoderoso. la imagen, la imagen, lo sabe. Sí, ya lo sé, pero, pero, ¿por qué, por qué, por qué, por qué es particularmente, eh, significativo? Porque en la medida que Abraham pudo tomar conciencia del Dios que tenía, pues, transmitió la fe, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Hay alguna cosita más por ahí. ¿Qué problema tenía Abraham? ¿Todo? Eso es. Pues Dios le estaba dando una promesa de muchos hijos, de como si miras las estrellas, y Abraham no tenía hijos, y era estéril, y eran muy mayores. Pues Dios dice, cuando Abraham tenía noventa y nueve años de edad, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque el que Dios sea Dios Todopoderoso, eso no quiere decir que a nosotros todo nos va a ir bien. ¿Eh? O sea, el Señor, si tú eres Dios, bueno, ¿por qué no me ha llamado cuando tenía veinte años, y así podía tener un hijo, pues, de lo más natural y todo? ¿No? ¿Por qué, Señor? A ver, ¿por qué? Bueno, Dios lo ha escogido así, Él es sabio, Él sabe cómo, cómo mostrarnos, darnos a conocer su persona, y aquí, uy, perdón, y aquí, eh, eso, el Señor, por su providencia, por su mano, permite que llegue la vida de Abraham a este punto, con una promesa que Abraham no acaba de entender, y Dios se le presenta y le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero eso es como Lázaro, espera a que muera para subsistirlo, y es para que veamos el poder que él tiene. Exacto. Exacto. Así es. Entonces, eh, como humanos a veces diríamos, Señor, enseñando de otra manera, ¿no? Como humanos debemos aprender mucho de Abraham, que cuando en 19 años estoy creando la promesa del Señor, hasta los 29 años, si a mí era yo. Sí. Pero menos mal que sí que se escribió, que se empezó allí, en Abraham, porque todo eso representa para generaciones futuras, en el cual, Señor, por eso, pues no se ve el doctor Pedro, o que, pues, dice que Abraham, pero la esperanza contra esperanza, ¿no? Eso es. Sí. Y eso también nos enseñaba a todas las generaciones. Eso es. Si no hubiera estado ahí, no nos podría quitar de entender, pero... Tuvo un antiguo de decir, voy a ayudarle al Señor, ¿no? Sí. Con la cierta. Con la cierta. Con la cierta. Sí. 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 Pero más con insistencia de la esposa. Pero más con insistencia de Sara, por suerte. Bueno. Yo creo que hay un parado. A veces, a veces, dice, Señor, debo hacer algo para que Tú obres a través de ello. Y yo creo que es muy humano. Yo a veces me siento así, que no sé si he de esperar y ver su mano, o de alguna manera poner mi vida en acción, ¿no? Para que Él intervenga. Que si Él te espera. Bueno, pues aquí terminaremos. Importante. Dios nunca es frustrado en lo que desea obra. Si Dios lo desea, lo hace. O sea, Dios nunca está frustrado en lo que Él desea en sus planes. Su obra no es arbitraria. Arbitraria quiere decir que no tiene ninguna razón de si es así o asá. Entonces, no es arbitraria, no es ilógica, ni tampoco es contradictoria con su carácter y su justicia. Eso. Sino que Dios obra por su propio poder, de acuerdo a su carácter y sus promesas. Entonces, eso no es una limitación del poder de Dios, sino es una fortaleza, ¿no? Decirle que Dios no puede hacer algo injusto, no es una limitación de Dios, sino es una muestra de su fortaleza. ¿Vale? Y Dios no está obligado, ni condicionado a obrar o prometer nada, sino que Él obra según el puro afecto de su voluntad. Me parece que volveremos, tomaremos ahí el próximo domingo, porque es una frase que debemos pensar un poquito.